Corría el año de 1992, Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, se encontraba en un viaje de investigación junto con Yuji Horii, quien fue el creador y diseñador de Dragon Quest, y con Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, que también trabajó con Horii diseñando a los personajes de su saga. Los tres estaban buscando saber más acerca de gráficos de computadora para mejorar la tecnología con la que contaban en ese momento, y fue justamente durante aquel viaje que comenzaron a idear algo que nadie jamás había hecho antes. Así pasaron todo un año, aterrizando ideas, considerando las dificultades que podría traer el desarrollo del juego, y sobre todo como podían solucionarlas. Pronto tuvieron tan bien estructurado el proyecto, que recibieron una llamada de Kazuhiko Aoki, quien anteriormente trabajó como diseñador en algunos juegos de Final Fantasy. Este les ofreció unirse al equipo como productor y realizar una sesión de lluvia de ideas para lograr que el juego tuviera la más alta calidad en todos los aspectos, tanto de su historia como jugabilidad. Cabe mencionar que dicha sesión duró cuatro días. Finalmente en 1993, y con todo un robusto concepto para su juego, este Dream Team habló con los ejecutivos de Square, los cuales reunieron a un equipo de entre 50 y 60 personas, para iniciar con el desarrollo del proyecto, e iniciar así la historia de uno de los RPGs más exitosos, reconocidos y aclamados de la historia, Chrono Trigger. El desarrollo de este gran título estuvo lleno de diversos aciertos e ideas que siempre quedaban como anillo al dedo. Otro de los miembros del equipo reunido por Square, Masato Kato, fue puesto a cargo de la planeación de la historia. Habiendo trabajado previamente en títulos como Ninja Gaiden, Kato comenzó a idear algo que estuviera a la altura de los conceptos que el Dream Team había pasado tanto tiempo planeando. Durante este tiempo, un compañero le sugirió a Kato que incluyera en la historia elementos de viaje en el tiempo como punto central. Sin embargo, este se opuso por miedo a que el gameplay fuera repetitivo y aburrido. Tuvieron que reunirse Hori y Toriyama para convencer a Kato de incluir el viaje en el tiempo e incluso algunas paradojas para evitar el tedio en el gameplay. Fue así como se creó la profunda y diversa trama del título. Otro punto importante para el desarrollo de Chrono Trigger estuvo en la visión artística de los diversos miembros del equipo. Desde el diseño de personajes tan característico y emblemático de Akira Toriyama, hasta la inspiración que tomaron de películas como Alien y juegos como Secret of Mana y Final Fantasy para la iluminación del juego y concepto de sus escenarios. Para el equipo, la flexibilidad del universo de Toriyama les permitió incluir varias secuencias de humor en el juego, cosa que con Final Fantasy hubiera sido impensable. La música de Chrono Trigger fue compuesta por Yasunori Mitsuda, quien únicamente había trabajado como diseñador de efectos de sonido. Siendo la primera vez que componía y diseñaba todo el soundtrack de un juego, Mitsuda fue asistido por el veterano compositor de Final Fantasy Nobuo Uematsu y la también recién llegada Noriko Matsueda. Según el propio Mitsuda, quería crear un estilo musical que no entrara en alguno de los géneros establecidos, algo propio de un mundo imaginario. De esta manera, el compositor dedicó muchas horas de trabajo a la composición de las piezas, muchas de las cuales fueron concebidas a partir de sueños que tenía cuando se quedaba a dormir en el estudio. Es importante mencionar que no todo el proceso de composición se dio fácilmente. En un punto, el disco duro de la computadora de Mitsuda sufrió un daño interno y se perdieron muchas de las pistas en progreso. Esto derivó en el compositor contrayendo una úlcera estomacal, y Uematsu acudiendo en su ayuda para componer 10 canciones más y poder finalizar el soundtrack. Al final, Mitsuda se recuperó justo a tiempo para ver las últimas escenas del juego antes de su lanzamiento, solamente para que el compositor se soltara a llorar por ver finalizado todo el trabajo. El lanzamiento de Chrono Trigger se programó para 1994, pero un par de meses después decidieron posponerlo hasta el año siguiente para tener tiempo de pulir todos los detalles posibles. Fue así que el 11 de marzo de 1995, Chrono Trigger finalmente llegó con una recepción abiertamente positiva y exitosa. El juego se convirtió en Best Seller en Japón. Pronto se consolidó como un título de culto y sirvió como ejemplo para muchos RPGs que se lanzarían posteriormente. En palabras del propio Yuji Horii, el título superó todas las expectativas del equipo de desarrollo. Un Dream Team, un viaje de investigación y las decisiones correctas fueron los elementos que se unieron para crear uno de los juegos más aclamados de la historia. Square sabía que una secuela era posible, y el equipo ya pensaba en lo que vendría después. La historia de la saga Chrono apenas empezaba, pero, contrario a lo que todos hubiéramos querido, su abrupto final tampoco estaba muy lejano. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo de GeekStory. Esperen pronto la segunda parte y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Recuerden que también nos pueden buscar como GKSMOficial en Twitch, donde transmitimos todos los martes, jueves y sábados por la noche. Pueden encontrar el enlace directo de todas nuestras redes debajo en la descripción. Mi nombre es Oz, y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces, Estamos en Contact. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!